¡Vamos! 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 tocado un tema propio, vale, esperemos que os guste. ¡Gracias! 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 verdad, saber que hay más de lo que aquí nunca puedo encontrar, quiero pensar que existe posibilidad, conocer otra realidad, se puede y no deja que es nunca, quiero salir de esta ciudad, quiero conocer otra verdad, saber que hay más de lo que aquí nunca puedo encontrar, quiero pensar que existe posibilidad, conocer otra realidad, se puede y no dejar que nunca soñar. Bueno gente, deciros que estamos aquí gracias a Feeding the Enemy, este grupo que está aquí, en batería, así que le queríamos sacar a cantar una canción, ah bueno, todavía no es, es la siguiente. Bueno, vamos a seguir. Y dime por qué has salido a la calle tú tan fresco y dime por qué has girado tres horas en el espejo pa' ponerte guapo pa' ligar, pa' ir a la calle y no piensas casi en los demás que ya no vas a impresionar, que lo bueno y lo que importa son los besos y eso es lo que quiero ver, todas las mañanas me defienden besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Y dime por qué te echan mi crema por el cuerpo si no se te ve, vamos, se te han olvidado los sentimientos, tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro y no tienes que hacer los demás que más harás si mal o bien. Mucho metro sexuales faltan besos y eso es lo que quiero ver, todas las mañanas me despierten besos, sea por la tarde y siga habiendo besos, luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. ¡Ah ah 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 ah! Pero besos todas las mañanas me despienden Besos de agua en la tarde siga bien Luego besos, luego por la noche hoy me dejo más besos pa' cenar Y para saber que los que ya te quieren no miran eso Solo quieren ver ese guiño de ojos sin complejo ¡Muchas gracias, gente! ¡Un aplauso para vosotros! ¡Hostia! Bueno, como decía antes, estamos aquí gracias a Feeding the Enemy Este grupazo que está aquí adelante Y les queríamos sacar a cantar una canción si quieren A esto, a ver, si queréis, salid ¡Venga, salid pa' acá! ¡Un aplauso fuerte, hombre! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Tenéis ganas de pasarlo bien, no? ¿Hay más ganas de música o qué? ¿No ha escuchado nada? ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Allá vamos! ¡Estamos listos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y como siempre, te da igual la gente, la nuestra es el pan Idiotas, ilusos, borrachos, niñatos, todo lo que quieran, la nuestra es el pan Acostra, corriente, oí como siempre, te da igual la gente, la nuestra es, la nuestra es el pan Genial, muchas gracias La verdad que es la primera vez, es la primera vez que salimos de Andalucía Y hemos tenido una acogida de puta madre, así que muchas gracias y un aplauso para todos ustedes Porque de verdad que es la hostia Bueno, ahora vamos a tocar un tema que seguro que todo el mundo conoce Estoy cansado de salir de noche a ver siempre a la misma gente Estoy flipando de que la gente si mente cuente, luego reinvente Apotonado en el sofá delicadamente, está caliente Amaestrados, somos al mismo sitio, todos a que no ni entre Alucinando de que me miren de arriba abajo Como un delincuente, intoxicado de que me pongan esa puta Música diferente Quiero Trump, en tu barito, con zapatillas Que no me miren mal al pasar Estoy cansado de siempre, lo mismo, la misma historia Quiero cambiar, me da pena tanta tontería Quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame, dime, tronco, no veo Y si yo no puedo hablar Estoy muy arduo de que me digan si no estás en lista, no puedes pasar Solo entran cuatro, tenemos zona super mega guay y nunca la verás Abarrotado, hay aforo limitado Y ahora toca esperar Y, y, nos ha multado Y tu coche se ha llevado la puta grúa municipal Quiero entrar en tu barito, con zapatillas Que no me miren mal al pasar Estoy cansado de siempre, lo mismo, la misma historia Quiero cambiar, me da pena tanta tontería Quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame, dime, tronco, no veo Y sin Dios no puedo pasar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos! Estás aparcado el coche y ahora búscalo del tiquetera Ahora que no vuelvas a ponerlo, te habrán puesto una receta de recuerdo Quiero entrar en tu barrio con zapatillas que no me miren mal al pasar Estoy cansado de siempre, la misma historia, quiero cambiar Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame, dime, tronco, no veo ni sitio Quiero entrar en tu barrio con zapatillas que no me miren mal al pasar Estoy cansado de siempre, la misma historia, quiero cambiar Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame, dime, tronco, no veo ni sitio, no puedo aparcar ¡Muchas gracias! Muchas gracias, sois un público de la hostia, no me cansaré de repetirlo esta noche Un poquito de respiro también, hay que respirar Es el cable verde, sí Bueno, cuando nosotros empezamos como grupo tocábamos más rock and roll Después empezamos a tocar un poco más de punk Así que ahora vamos a volver un poquito a los inicios Vamos a tocar una de rock and roll Esperemos que os guste No me estás haciendo mal Al dejarme pasar Lo estás haciendo mal Y no sé lo que podría pasar Tendría que besarte, desnudarte, amarte, luego follarte Hasta que digas sí Hasta que digas sí, sí Hasta que digas sí Hasta que digas sí Mírame las fotos derecho, niña Dime que besen él Seguro que haya ansia de fuego Muchos parían por él El día más claro, mundo de cara Vamos a hacer los pantalones Y vamos a bailar Y dime sí Por favor, dime sí, sí Por favor, dime sí Por favor, dime sí No estás haciendo mal Al dejarme pasar Lo estás haciendo mal Muy mal, muy mal Y no sé lo que podría pasar Tendría que besarte, desnudarte Amarte, luego follarte Hasta que digas sí 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 ¡Sí! Lo estás haciendo mal Lo estás haciendo mal Lo estás haciendo mal Lo estás haciendo mal Y no sé lo que podría pasar Tendría que besarte, desnudarte Amarte, luego follarte Hasta que digas sí Hasta que digas sí Hasta que digas sí Hasta que digas sí ¡Sí! ¡Bravo! 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 Muchas gracias Bueno Si os parece Hemos tocado Tota y Vida propio, ¿no? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Bravo! ¡Bravo! No voy a quedarme en casa En terra de sol Ni un día más Y me la luz del sol Me importa poco Mi puta reputación No es lo que me gusta Y pasa luego la acción Nada más idiotas A los que aguantar ¡Oh! No quiero tonterías No quiero normas Porque ya pasaron Buen rato y lo sé Me voy a gritar Que hoy pienso beber No voy a pasar un buen rato y lo sé Voy a gritar que yo voy a pasármelo bien ¡Sí! Voy por la calle y nos miran al bazar Algunos sitios no nos dejan ni entrar Como nosotros mismos Como nosotros mismos Nos dan igual las robas Hoy me da igual lo que después pueda pensar No más idiotas a los que aguantar ¡Oh! No quiero tonterías Quiero normas Porque ya pasaron Buen rato y lo sé ¡Oh! Voy a gritar que hoy pienso beber Voy a pasar un buen rato y lo sé Voy a gritar que hoy Ya pasármelo bien ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos! Ni me escondo, ni me atrevo Ni me escapo, ni te espero Hago todo lo que puedo Pa' que estemos juntos Cada vez me importas menos Eso os digo cuando bebo Aunque sienta que me muero Cuando os veo juntos Medicina alternativa Tu saliva, mi saliva ¿Es física o química? Ni me miras, ni te espero Ni te escucho, ni te creo Pero siento que me muero Cuando os veo juntos Cada vez me importas menos Eso os digo cuando bebo Aunque sienta que me muero Cuando os veo juntos Medicina alternativa Tu saliva, mi saliva ¿Es física o química? La mitad de dos Hemos vivido Hace más ruido Que ruidos de un cañón Y un corazón De hielo herido Se ha derretido en su colchón La mitad de dos Que hemos vivido Hace más ruido Que ruidos de un cañón Y un corazón De hielo herido De haber rendido en su colchón Se ha derretido en su colchón Se ha derretido en su colchón Que hemos vivido Que ruidos de un cañón Y un corazón Y un corazón De haber rendido en su colchón La mitad de un corazón La mitad de dos Que hemos vivido De haber rendido en su colchón De haber rendido en su colchón Lo estáis pasando bien ¿Cómo lo estáis pasando bien? ¡Vamos! Bueno, aquí Fer Me ha salvado de una buena Me ha dado una púa Que se me ha caído Muchas gracias Jorge está por ahí Esa es hora que te cuento Es como un grito Una voz desesperada Que grita pidiendo auxilio Auxilio por ver que hay nada Que me llene en el camino Auxilio por ver que hay Mucha falta de cariño En teoría me pregunto ¿Por qué no vives Rodeado de más verdad Y buscando desequilibrio Que me llene de valor Y que me quites del suicidio No tener que defender Para sentirme más querido Y echando menos el coco Y un poquito más la piel Porque somos lo que somos Y si no lo quieres ver Eres tonto Si no te gustas Es que no estás vivo Eres tonto Eso es algo que nació contigo Y mañana al despertar Saltar de la cama Vivir tu mañana Mirar a la cara Que no debes nada Eres tonto Salir a las calles Y la tontería Partiendo de dentro Entera es tu vida Entera es tu vida Parece que está de moda Ir de tontito Aparentarse la persona Que tú siempre habías querido Dime por qué no te quieres Aunque sea solo un poquito Porque no eres tú mismo Y no algo parecido Seguirá Tengo menos el coco Y un poquito más la piel Porque somos lo que somos Y si no lo quieres ver Eres tonto Si no te gustas Es que no estás vivo Eres tonto Eso es algo que nació contigo Y mañana al despertar Saltar de la cama Vivir tu mañana Mirar a la cara Que no debes nada Eres tonto Salir a las calles Y la tontería Partiendo de dentro Entera es tu vida Entera es tu vida ¡Sí! Eres tonto Y mañana al despertar Saltar de la cama Vivir tu mañana Mirar a la cara Que no debes nada Eres tonto Salir a las calles Y la tontería Partiendo de dentro Entera es tu vida Entera es tu vida ¡Sí! Tú eres tonto Muchas gracias La verdad que nunca me he sentido Tan aclamado Nunca nos hemos sentido Tan aclamado como aquí En verdad Tú Bueno, votos de mitad propio Vámonos No sé qué pensar No tengo nada, nada, nada Que decir Solo contigo Quiero estar No me quieres olvidar Me lo dices muchas veces Y no, 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 no No lo quiero ni pensar Porque tú me has tratado Como un perro Entiéndome de todo Lo has dejado, solo no lo aguanto más Y voy a buscar Y voy a buscar otro camino En el que no cuente conmigo Contigo Buscaré Buscaré Otro destino De que nunca volverás Y no sabré, no sabré nunca Qué pensar Y voy a buscar otro camino En el que no cuente conmigo En el que no cuente conmigo Buscaré Otro destino De que ya nunca volverás No sabré, no sabré nunca Qué pensar Muchas gracias Vámonos Bueno, os van gustando los temas propios o no Sí, ¿no? Está guay, tío Muchas gracias Bueno, sintiéndolo mucho Esto va llegando ya al final Pero después viene un grupazo El grupo de la noche Feeding the Enemy Que lo vamos a disfrutar todo el mundo Bueno Esta canción también es de cuando Nosotros empezamos como grupo De rock and roll Y la seguimos tocando Porque mola Salí de casa con la sonrisa puesta Hoy me he levantado contento de verdad Sol de la mañana brilla en tu cara Una brisa fresca me ayuda a despertar Yo digo Ayuda parece mi amiga Hoy es mi día Nadie me lo va a arruinar Las chicas de la esquina ríen con picardía No sé lo que quieren y se lo voy a dar Yo digo salta Salta conmigo Digo salta Salta conmigo Salta Salta conmigo Poco en mi camino sin preocupación Hasta la gente me lo mira mal Pero no me importa A mí me da lo mismo Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar Yo digo salta Salta conmigo Digo salta Salta conmigo Salta Salta conmigo Salta conmigo Salta 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 conmigo, digo salta Salta conmigo, digo salta Salta conmigo Salta, salta conmigo, digo salta Salta conmigo, digo salta Salta conmigo ¡Muchas gracias! ¡Otra, otra! ¡Vamos! ¡Otra, otra! ¡Dale, Robert! ¡Otra, otra! ¡Muchas gracias! 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 a ver si me dejan tocarlo hoy empieza, hoy empieza mi mañana ya toca salir de casa, todo vuelve a empezar ya que soy, soportando mis entrañas de esto es algo que me mata, no puedo aguantarlo más y estoy alto de callarme todo lo que quiero decir ya no me importa nada que me quieran coger y por eso pienso en vivir en cada momento acabar con este entuerzo de mi mente es realidad ahora pienso que si no digo lo que siento todo mejor me das por dentro es mi dulce realidad se lo distinta a los demás me lo suda, aquí digo lo que pienso mi canción no me das miento es mi dulce realidad y en toda la mesa todo lo que quiero decir ya no me importa nada que me quieran coger y por eso pienso en vivir en cada momento acabar con este entuerzo de mi dulce realidad por eso pienso que si no digo lo que pienso por eso pienso que si no digo lo que pienso todo mejor me das por dentro es mi dulce realidad que pasa Valencia como lo estamos pasando de puta madre ¿verdad? aquí cerramos nosotros estos conciertos dejamos este pedazo de grupo que viene detrás de nosotros que gracias a ellos ha sido esto posible muchas gracias nos esperamos a ver si a ver si venimos por aquí otro día y os vemos otra vez y nada, siga ahí, siga lo tuyo venga chavales le vamos a la otra vez ¿yá? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Hasta siempre! Un placer haber estado con ustedes hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!